Buenos días a todos y todas. Hoy vamos a hablar acerca de, ¿es posible tener terremotos en Buenos Aires? ¿Realmente Buenos Aires tiembla? Y para ello vamos a recurrir a lo que ocurrió años atrás, por ejemplo, que vemos aquí, todo el centro convulsionado, estamos en la zona de Madero, Puerto Madero, toda la gente en la calle, ¿por qué? Porque los edificios habían temblado. Había terremoto en Buenos Aires, eran las diez y media de la mañana y toda la gente estaba convulsionada. ¿Es realmente posible que Buenos Aires tiemble? Veamos, cada vez que se produce un terremoto en la región pacífica, digamos en el sector chileno, esos terremotos en su área de influencia llegan hasta Buenos Aires. Entonces es bastante común que tiempo en tiempo, cuando los terremotos son lo suficientemente grandes, lleguen esos temblores a Buenos Aires. Cuando miramos cómo se producen los terremotos globalmente, vemos que ese famoso cinturón de fuego a lo largo del Pacífico es el que concentra la actividad sísmica. Aquí vemos en los últimos 30 días como una gran cantidad de terremotos ocurre en el margen pacífico, especialmente de Chile y todos los países ubicados a lo largo de ese margen. Esos terremotos se producen básicamente porque la corteza oceánica se está hundiendo por debajo del continente y eso produce fricción y esa fricción produce esta gran cantidad de terremotos que vemos en ese margen pacífico. Todos estos terremotos se producen a lo largo de la cordillera andina. Cuando vemos, por ejemplo, el caso que estábamos analizando de Coquimbo, un terremoto que se produjo básicamente en la región chilena, vemos la gran cantidad de réplicas que se produjo después del terremoto y vemos que es una zona intensamente activa con respecto a la actividad sísmica. El sismo de Coquimbo fue un sismo de 6.8 en la escala de Richter, tuvo una profundidad de 33 kilómetros y fue lo suficientemente importante como para que sus ondas lleguen a Buenos Aires. Ustedes ven aquí que producido el sismo, a los 4 o 5 minutos, arriban esos temblores a la ciudad de Buenos Aires. Esos terremotos ocurren básicamente a lo largo de la costa chilena o pacífica en este sector de América del Sur. Eso ocurre también porque la placa sudamericana se está desplazando en forma absoluta 2 centímetros por año hacia el oeste, mientras que la placa de Nazca, o sea la placa pacífica, se va hundiendo por debajo de América del Sur a una velocidad de 6,8 centímetros por año. Cuando observamos en detalle la batimetría, o sea las profundidades de esa costa pacífica, vemos que hay una importante fosa de varios miles de metros de espesor que es el responsable o es el testimonio de la entrada de la corteza oceánica por debajo del continente, y esa entrada produce el levantamiento de la cordillera de los Andes. ¿Por qué se producen estos terremotos? Y básicamente es porque siempre hay un movimiento continuo, digamos, de la placa oceánica por debajo de la placa sudamericana. Normalmente está trabada la relación entre ambas placas, pero cuando se junta suficiente cantidad de energía, esta se destraba, y ese destrabado produce una ruptura, un fuerte reacomodamiento elástico, que es lo que libera la energía que produce el terremoto. Esto ha venido ocurriendo a través de muchos millones de años, y en los tiempos que tenemos registro histórico, vemos que toda esta costa del lado argentino, o sea, todo ese margen de la cordillera de los Andes, ha tenido importantes terremotos a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Pero vemos que están básicamente concentrados en el sector de Salta y Jujuy, y principalmente en lo que hace la Rioja, San Juan y el norte de Mendoza. Ahí han ocurrido los mayores terremotos. Pero si miramos con atención, vamos a ver que además de ese terremoto de Tierra del Fuego, muy importante, en 1949, hubo terremotos en el sector aledaño a la ciudad de Buenos Aires. Ese fue el famoso terremoto de 1888. Es bien conocido que los grandes terremotos, como por ejemplo el terremoto de la Rioja de 1894, que fue el más importante que hemos registrado, siempre se producen en la región central. Así como podemos ver aquí el terremoto del año 44 en San Juan, o el terremoto de Mendoza de 1861. La máxima actividad sísmica de intraplaca, y los mayores sismos de intraplaca destructivos, siempre se asocian a este sector central de la zona de subducción, que tiene una subducción casi horizontal. Ahí se registra el máximo acople, la máxima fricción, y ahí es donde se libera la mayor cantidad de energía. Uno podría concluir que la fuente de los temblores que se sienten en Buenos Aires se asocian a la región cordillera, y que los terremotos que ocurren en el margen pacífico, en 4 o 5 minutos, llegan a Buenos Aires, y se pueden sentir si son lo suficientemente fuertes. Sin embargo, el terremoto de Buenos Aires fue una excepción. El 5 de junio de 1888, pasada la medianoche, se produjo un sismo de magnitud estimada cerca de 5.5 en la escala de Richter. Eso produjo una gran conmoción en Buenos Aires. La gente salió asustada a los balcones y a la calle, y nadie entendía qué estaba pasando. Eso nos demostró que Buenos Aires tiembla y tembló. La tranquilidad que había en esos años en Buenos Aires había interrumpido. esa parsimonia y tranquilidad, el terremoto había sido sentido. Aquí vemos, por ejemplo, en esos años, el antiguo muelle de Buenos Aires, donde se sintió fuertemente el temblor producido por ese sismo. La prensa dio un registro día a día, durante tres días, de lo que había ocurrido ese terremoto, y podemos recurrir a ella para aprender más. Ese 5 de junio de 1888, los vecinos tuvieron un gran susto a la medianoche, salieron gritando y se dirigían aterrorizados a la Plaza de la Victoria, gritando, temblor, temblor. No solamente eso, sino que describen minuciosamente el diario La Prensa, cómo fue ese temblor. Dice que hubo primero un remesón de dos segundos, después un corto intervalo, viene otro más de fuerte, de tres a cuatro segundos, y finalmente un gran sacudón, y ahí se tomó conciencia que era un fuerte temblor que estaba afectando a Buenos Aires. Como ocurría en esos casos, la gente desesperada que tenía familias en Mendoza y San Juan, se agolparon frente al telégrafo para tener noticias del estado de sus familias. ¿Por qué? Porque básicamente, cada vez que había un terremoto, era el reflejo de algo que había ocurrido en la región cordillera. Está fresco el recuerdo del terremoto de 1861, que había destruido la ciudad de Mendoza, y que había producido una gran cantidad de víctimas. Sin embargo, esa noche no se pudo constatar que había pasado, y tuvimos recién, días después, nos enteramos de que nadie en el sector aledaño, bueno, digamos, aledaño a la Correa de los Andes, había sufrido o había sentido ese terremoto. Se hizo la luz, hubo muchos registros en cada una de las ciudades que fue afectada, y se pudo constatar que ese terremoto se había registrado en Buenos Aires y exclusivamente en los alrededores de Buenos Aires. La hora en que se había detectado variaba de sector en sector. En Floresta a las 12.30, en Salto a las 12.20, y a partir de ahí se hicieron algunas observaciones. Los expertos dijeron enseguida que había sido producto de una conmoción submarina vinculada a un maremoto de una zona que se extiende de este a oeste a lo largo del río de la Plata. Es muy interesante constatar que un vapor, esto lo dice la presa uruguaya, un vapor llamado Saturno que venía de la capital vecina de Buenos Aires, venía navegando tranquilo por el centro del canal, donde había más de 20 pies de agua, cuando de pronto se detuvo como si se tocara el fondo. El capitán hizo echar la sonda rápidamente, pero se encontró con que el barco, movido por una fuerza oculta, zarpaba por sí mismo de la varadura y seguía su camino. ¿Qué es lo que había ocurrido? Súbitamente el agua del río de la Plata se había salido, se había vaciado relativamente, y eso estaba constatando la existencia de un pequeño maremoto. Si bien se conoce como el terremoto de Buenos Aires, estuvo mucho más cerca de Uruguay y su epicentro se ubicaba solamente a 15 kilómetros de la ciudad de Colonia del Sacramento, en Uruguay. Todo a lo largo de la costa uruguaya se sintió mucho más que en Buenos Aires. El terremoto también se sintió en poblaciones cercanas, como Buenos Aires, La Plata y otras poblaciones ribereñas, pero la peor parte la llevó a Uruguay. Aquí vemos en la ciudad de Montevideo, en esa ocasión, las aguas sufrieron una depresión violenta en el puerto, o sea, se vació rápidamente de agua el puerto de Montevideo. Esas son las evidencias claras de que se produjo, además del temblor, un maremoto que vació parcialmente las aguas del río de la Plata. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque básicamente también en la costa este de América del Sur hay actividad tectónica y esa actividad tectónica está asociada con el límite de placas que están en el centro del Océano Atlántico. Aquí vemos la zona de fracturación que produce la ruptura de la placa sudamericana con respecto a la placa africana y eso está en continua actividad tectónica. El primero que era interpretar correctamente los despachos telegráficos fue básicamente Florentino Maguino. Él rápidamente asoció de que en las zonas coordinadas no había habido ningún tipo de sismo, que el fenómeno quedaba circunscrito al río de la Plata, que en Montevideo se había sentido a las 12.24 y además se sabía que vino desde el oeste por lo que se debe haber originado en el mismo río de la Plata. Fue el primero que propuso que el epicentro provenía del este en relación a Buenos Aires y no del oeste y calculó una distancia de unos 65 kilómetros por el tiempo que tardó en llegar a la ciudad de Buenos Aires. Aquí lo vemos a Florentino Maguino en su oficina de la Manzana de las Luces haciendo esas elucuraciones. Otro que también opinó fue el Perito Moreno. Él interpretó de que para él venían esos temblores eran originados de erupciones de la zona del Paraná, lo cual ahora sabemos que no fue cierto, pero pudo constatar a partir de las mediciones en la provincia que el movimiento se expandió del este hacia el oeste y no como tradicionalmente venían del oeste hacia el este. Esto lo podemos ver aquí donde básicamente podemos observar que los tiempos de llegada de los temblores indican que hubo un sector que venía del oeste, que es el sector más cercano a la costa uruguaya y otro sector que sintió de que posteriormente de este hacia el oeste esos temblores. No quedaron dudas que el epicentro estaba en el río de la Plata. Y acá es importante lo que dice la doctora Leda Sánchez, que es directora del Observatorio Geofísico de Uruguay, que monitorea y controla este tipo de sismos. Ella ha afirmado que la falla del río de la Plata fue la que generó el sismo más importante registrado hasta ahora en la región de la costa atlántica. Ese sismo tuvo una intensidad estimada cercana a cinco en la escala de Richter, decimos estimada porque no había forma de medirlo en aquellos años y quedó muy claro que el epicentro que estaba frente a la ciudad de Colonia se propagó tanto hacia el oeste como hacia el este. El que correctamente interpretó esto fue Florentino Meguino que dijo que fue un movimiento ondulatorio originado probablemente a partir de la fractura sobre la cual el Paraná fluye en su continuación bajo el río de la Plata. Siempre había llamado la atención que el río Paraná fluía de norte hacia el sur y llegado a la latitud del río de la Plata se desviaba abruptamente hacia el este y eso siempre había sido interpretado como que existía en el subsuelo una fractura que producía ese control. Señores, Buenos Aires tiembla, puede llegar a volver a temblar. Los porteños en 1888 supieron que Buenos Aires no era un lugar tan tranquilo y seguro. Ese fondo oceánico que se está abriendo por esas fracturas había producido toda una serie de fracturas en la plataforma y esas fracturas si bien no son muy activas de tiempo en tiempo se reactivan y pueden llegar a producir terremotos. Vemos que el subsuelo tanto de la provincia de Buenos Aires como del río de la Plata está caracterizado por numerosas fallas que se produjeron hace varios millones de años pero que de tiempo en tiempo suelen reactivarse. Aquí vemos una de esas fallas en el estudio que hizo Marta Guidela del punto de vista geofísico. Hay entonces fracturas en el sustrato del río de la Plata y eso nos permite entender por qué ese sismo de 5.5 en la escala de Richter que fue el terremoto de Buenos Aires que se produjo a 33 kilómetros de profundidad se ubicó a lo largo de las fracturas secundarias asociadas a la falla principal. Hubo otro terremoto el de 2018 que se produjo a 30 kilómetros de profundidad y fue de 3.8 en la escala de Richter y también el terremoto de las piedras en 2016 en las afueras de Montevideo que son típicos terremotos que se asocian a la falla del río de la Plata y a las fracturas secundarias que atraviesan esta falla del río de la Plata. Señores, no hay ninguna duda Buenos Aires tiembla y si bien en 1888 ese gran terremoto 5.5 encontró a un Buenos Aires pequeño tenemos que tener presente que en la actualidad con la cantidad de edificios que hay en Buenos Aires tenemos que preguntarnos qué pasaría si hoy en Buenos Aires ocurre un sismo de esa magnitud Bueno me gustaría primero decir que la probabilidad de terremotos en la costa atlántica sí existe pero los intervalos de recurrencia de estos sismos son muy largos por lo cual un terremoto como el ocurrido en 1888 probablemente no se repita en mucho tiempo los tiempos de recurrencia estimados para sismos similares en los Estados Unidos son de varios centenares de años de todas maneras me gustaría dejarles el mensaje que Buenos Aires no estaría tan bien preparado con sus edificios ni poseería planes de emergencia ante un sismo de esta magnitud así que muchas gracias por su atención y tengan presente que Buenos Aires tiembla